Tratando de encontrarme, perdí el tiempo y comprendí Que debo aceptarte, como explicar lo que es normal Si nadie lo sabe, no tengo la oscuridad Aunque esta te va a romper Si ya escogí mi forma de vivir Soporté muchas cadenas y ya no los vi Y si ya no queden en ti, si no se va a ir No me comprenden aún así Quieres llamarme, quizás que soy ser como no te vas Eres aceptable, para mí eso no va Lo que ya sabes, sabes que ya escogí mi forma de vivir Soporté muchas cadenas y ya no los vi Y no me siento mal, es porque sé que esto es normal Quieres llamarme, quieres llamarme, quieres llamarme Quieres llamarme, quieres llamarme Quieres llamarme, quieres llamarme Quieres llamarme, quieres llamarme, quieres llamarme Quieres llamarme, quieres llamarme, quieres llamarme Quieres llamarme, quieres llamarme Quieres llamarme, quieres llamarme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!